¡Suscríbete al canal! Ay, sí. A ver, ¿cuándo quedamos? ¿Como para comer o hacer algo juntos? ¿No crees? ¿Hoy? ¿En una hora? ¿En mi casa? Ay, no, no. Problema no. No. No, no. Problema ninguno. No. No, sí. No te preocupes. Sí, claro que sí. ¿A qué quedamos entonces? Yo te paso la ubi. Dale, amiga. Va a ser un gustazo volver a verte. Chao, sí, sí. Ya te la paso, dale. Chao, besitos. Bye. Bye. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir socialmente. No. Niñas, voy a comprar mandado. Ahorita vengo. Ok. Pero antes de que te vayas, ¿puede venir una amiga a visitarme a tu casa? Sí, está bien. Nada más que también jueguen con Marbella, por favor. Ay, no. Es que Marbella es como muy... Y si le presento a mis amigos, ella va... ¿Tú entiendes? Me va a hacer pasar así como, pues... Mira, ya sé cómo es mi hija, pero este es el trato si quieres traer a tu amiguita. Tómalo o déjalo. Ay, está bien. Está bien. Ya, gracias. Ok, ya me voy. Le dices a Marbella que me fui. Ok. Mucho cuidado y se portan bien. A ver, te regreso. Bye. Marbella dijo a tu mamá que se fue el mandado y que quiere la cocina limpia para cuando ella regrese. ¿Ok? ¿Qué? ¿Y por qué me dijo a mí? ¿Por qué no te dijo a ti? Pues porque yo tengo una visita de una amiga y me tengo que alistar. ¿No ves cómo estoy? Ay, no me puedo ver así, cero. Por eso y porque en tu vida has lavado un plato o usado una escoba, ¿verdad? Ay, bueno, sí. También por eso. ¿Qué me voy a poner? ¿Y qué amiga va a venir? ¿La conozco? Ay, no, no la conoces. Porque necesito clase social. Dirás nuestra clase social. Porque déjame recordarte que ya no tienes dinero. ¿Tú no se lo vas a decir? Si se llegue a enterar, mi reputación caería por los suelos. No, fatal. Claro, que no le voy a decir. Obviamente, mi silencio tiene un precio. ¿Qué? No, no. Eso sí que no. Jamás. ¿Cómo que no? Claro que sí. Como de que no. Digo, a menos que ya no quieras tener amigas. Está bien, está bien. Pero con la condición de que no seas tan tú. No sé. Sé más como yo, así. Cool, nice. ¿Sabes cómo? ¿Más como tú? Ok. Seré más como tú. Ay, no. ¿Qué me pongo? Ok. De acuerdo. Creo que ya estoy lista. Solo espero que Marbella no lo arruine. Me van a matar. ¿Podría subir? Me estoy alistando. Sí, yo abro. Y no te apures en salir, ¿eh? Tómate como que tu tiempo. Si no sales mejor. No. Sí. No. Sí. No lo puedo creer. Amiga. Amiga. Pasa, pasa. Hola. Ay, me encantaría decir que tienes una linda casa. Pero es que no me gusta mentir. Si me olvidas a tu grumbocota. ¿Cómo? Que no hay nada. Que me da mucho gusto verte. A mí también, amiga. Oye, ¿y tú vives aquí? Ah, pues, porque yo recordaba tu casa un poquito más diferente. Ah, ¿diferente? Sí, no sé. Como con ocho puertos más, un patio del tamaño de una cancha de fútbol y una piscina donde cabía como toda una universidad. Sí, sí, ya entendí, ya entendí. Y no, no te preocupes. No vivo aquí, o sea. Eww, ¿te imaginas? No, never. Ok. ¿Y si no vives aquí? Pues, ¿qué haces aquí? Yo estoy... Estoy... Estoy cuidando de una niña. Estoy cuidando de una niña que con suerte no vas a conocer. Ok. Pero, amiga, cuéntame, a ver, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado en la vida? Supe por ahí que tus papás se separaron. ¿Otra vez? Sí. Pero, ¿esto es cuento viejo? O sea, ¿dónde estabas? ¿Bajo una roca? Ay, sí, amiga. Y no sabes cuánto lo siento. Es que estaba en Europa, como el viaje que hacemos todos los años. Oye, que por cierto no te voy a ir. ¿Por qué no fuiste? Cierto, cierto. El viaje todos los años. No fue porque... Lo que pasa es que... Hola. Ay, en el mejor momento, gracias. Hola. Tú debes ser la amiga de mí. Amiga. Amiga. Sí, es que somos amigas. Y que traes puerto. Cierto. Parece que te vistió, no sé, un boyazo. ¿Qué? Pero sí me inspiré en... ¿En quién? ¿Patito feo? Foto, foto. No. Me inspiré en ti. ¿Pipi? ¿Te dijiste que juega más como tú? ¿Y eso amo? Yo jamás te deje eso. Oh, mi vida. ¿No lo ves, Aipi? Es que eres como su ídola. Por eso te viste como tú. Se quiere parecer a ti. Ay, corazón. Pipi, Aipi, Aipi. Así me dicen mis amigos más cercanos. No eres mi ídola. Eres mi media... Medio amigas. Medio amigas. Porque somos como... Pues soy más su niñera que su amiga. Ese es obvio. ¿Verdad? ¿Niñera? ¿De qué estás hablando? ¿Te sientes bien? ¿Eh? ¿No se les hace como que están actuando muy raras las dos? Marbella, ¿podemos hablar un momentito en tu cuarto? Ah, ahora sí es mi cuarto. Tú solo camina. Ya regresamos, ¿eh? No te vayas. Solo, por favor, no tardes mucho. Esta mala decoración me va a causar pesadillas por muchos días. Fatal. ¿Se puede saber qué estabas haciendo? Pues estaba haciendo una nueva amiga hasta que me trajiste. No, lo que estabas haciendo era el ridículo con todo eso que traes puesto. Y aparte me estabas avergonzando. O sea, ¿qué te pasa? A ver, dime. ¿Qué te da avergüenza? ¿Eh? ¿Que sepa que vives aquí? ¿O que sepa que soy tu hermana? Mira, solo trata de avergonzarme, por favor. Esto es importante para mí. Ah, está bien. Me cambiaré. Gracias. Yo iré con Maca. Sí, tú misma, amiga. Listo, Maca. ¿En qué estamos? La verdad que ya no lo recuerdo. Oye, ¿y tu amiguita? Ella está en su cuarto. Con suerte, no regresa. ¿Y no es como que muy de nuestra edad para que tú le estés cuidando? Pues de hecho es un año menor que yo. Oye, ¿y como que ahora nos vamos a tu casa? Es que compré un traje de baño nuevo así en Europa. Es súper divino que lo quiero usar en tu piscina. Regresarnos a mi casa. Pues... Pues... ¿De qué? ¿De qué? Eh, no, nada, nada. Oh, te cambiaste de ropa. Y ahora de no sé quién te inspiraste. Eh, nadie. Este es mi estilo, ¿ok? Y si no te gusta, pues te aguantas. Es mi casa. ¿Estás bromeando? Seguro que es chiste. ¿A qué le gustaría un look así? Por favor. ¡A mí! ¡Me encanta! ¿Perdona? ¿En serio? Sí, claro que me gusta. Están... Pero a la vez están... ¡Oh, Dios mío! Oye, ¿tu amiga está bien? Como que se le olvidan las palabras, ¿no? Ey, P, me encantan. Deberías de probar como que el estilo de ella es muy ching. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás bromeando, verdad? Yo creo que no. Yo presiento como que ese va a ser el último grito de la moda. ¡Sí, muy chic, muy divine! ¡Me encanta! ¡Fata! ¡Sí, pero el grito de susto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué poquito sentó el humor! Ríese poquito. Morri, ya siéntate. Tráete una silla. No sé yo. Platícame más de ti. ¿Ok? Pues mira, te platico un poquito de mí. Mira, yo voy a cumplir ocho años en julio. Entonces, ¿eso quiere decir que soy Sagitario? Hola, ¿cómo se llama? No, creo que soy Pisces. ¿Quién somos los de julio? ¡A la moda y con amor! ¡Me encantas! ¿No te encanta, Eipi? ¡Claro! Toda una monada. Gracias, creo. Y cuéntame, ¿en qué te inspirabas para crear tus outfits? ¿Mis ovnis? Yo no tengo. ¿A poco existen? Si quieres que te entienda, hablo en su idioma. ¿A poco ya no habéis español? Le decía a Maca. A mí, ¿qué cosa? Que si quieres que te entienda, háblale en su idioma, no en el estudio. Bueno, en el nuestro. Ah, ok, ok. Marbella, tú, tú, ¿en quién te inspiras? ¿En quién te inspiras tú para vestirte ropa, blusa, pantalón? ¿En quién te inspiras tú? No, no, pao. Creo que tu amiga se descompuso. ¿Te sientes bien? Ay, no, ¿sabes qué? Yo necesito como que un poquito de aire de otro cuarto donde me esté. Ya vengo, ya vengo Sí Ay, me estoy súper bien No creí que podía ser tan divertida O sea, ni yo creí que te fueras tan cool Con estilo, divertido Tienes todo, nena Lo tienes todo Hola, ya volví Ay, no lo puedo creer ¿Qué te pasó? Es mi nuevo look No les gusta Una mala imitación de mí Y eso es malo ¿Escuchaste la parte de mala imitación? ¿De mí? Estás exagerando mucho ¿Verdad que me veo genial, vaca? Ah, sí, como sea Venciéndete, me apago De hecho, le estaba diciendo a Bella Que encajaría perfecto en nuestro grupito de 25 personas ¿No lo crees? ¿Estás segura de que va a encajar en nuestro grupo? Espera ¿Cómo me llamaste? Te dijo Ana Pam Y a mí me dijo Bella A ti no te pregunté ¿A qué sé yo? Yo no soy AP? Ay, perdón, nene Lo siento Me confundí No sé Eso me olvidó Pero sabes que te quiero mucho No, es que claro que es importante Me voy por 15 minutos Y a mí me quitas mi apago Para darle uno a ella ¿Detecto un poquito de celos? ¿De qué hablas? Claro que no Ana Pam Jamás estarías celosa ¿Verdad? Jamás Jamás Ay, qué bueno AP Porque te voy a confesar Que tu amiga Que ahora también es mi amiga Me cae súper mega bien Y yo creo que en las 3 O bueno, si no es que en las 25 Podemos ser muy grandes amigas Lo puedo escribir, Ana Pam Ya tengo a mi otra amiga también Y la mejor de todo es que ya no le tuve que decir Que era famosa como a ti ¿De qué hablas? ¿Famosa? ¿Cómo? No, de nada Se siente famosa Porque tiene unos cuantos seguidores en TikTok Pero la verdad es que no es la gran cosa Eso no fue lo que tú me dijiste Pues ¿Cuántos seguidores tiene? Ay no Si Maca se entera Que Marbella es famosa en TikTok Ahora sí me cambio por ella para siempre Y me quedo sin amigas Tengo que hacer algo Pues mira Yo, Marbella ¿Me permites un momentito en el cuarto? Ay, ya regresa Ya regresamos Más bien dicho Ay, ¿Ahora qué, Ana? ¿Ahora qué? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pues nada Estoy siendo linda Buena onda Y yo misma Como tú me pediste Pues ahora te pido Que hagas todo lo contrario Ya me quitaste a mi papá ¿Me quieres quitar a mi amiga también? No es mi culpa Caerle yo mejor Que tú, ¿eh? Yo creo que tú eres La que debería de cambiar Solo te pido Uy, ya está blusa Ay, me chota Los colitos No pueden poner esto yo, ¿eh? Solo te pido Que no le digas Que eres famosa Si no Se va a olvidar de mí Está bien No lo voy a hacer Pero con una condición De que hagas Todo lo que yo te diga Mientras ella esté aquí ¿Es en serio? Está bien Pero solo Si tratas de caerle mal A ella Hecho Perfecto Trato Vamos ¿Ya me vas a decir ¿Cuántos seguidores tiene? Sí Sí Tengo 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 120 Y decían Son familia ¿Quieres pagar Un tista? Sí Tal vez en otro momento Esto como que no tengo Muchas ganas ¿Sabes? Pero gracias Ok Anda, Pau Quiero una botella de agua Claro Claro Ya te doy Aquí tienes Gracias ¿Qué estás haciendo? Te pedí Una botella de agua A temperatura Ambiente Esto es de helado ¿Quieres matarme? Sí Perdón 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 Ya la caliente No te preocupes Yo la caliento ahorita Afuera Por favor ¿Cómo la ves? Es increíble Ahorita estoy la caliente ¿Eh? Esto va a ser un día Muy largo Muy largo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes